Hola, bienvenidos a una nueva historia. Les voy a contar sobre una cultura que sigue vigente en nuestra era moderna. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más destacadas de la antigüedad, conocida por sus monumentos imponentes, como las pirámides, y por su rica cultura y religión. El imperio egipcio se divide en diferentes periodos, siendo los más conocidos el Antiguo, el Medio y el Nuevo Imperio. Antiguo Imperio 2686 a 2181 a.C., durante este periodo, se construyeron las grandes pirámides en Giza, como la Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops. Se establecieron las primeras dinastías, y el poder centralizado del faraón era predominante. Primer periodo intermedio desde 2181 a 2055, este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y social, con el país dividido en múltiples reinos rivales. Medio Imperio desde 2055 a 1650 a.C., durante esta época, Egipto experimentó un renacimiento cultural y económico. Los faraones de la Dinastía XII, como Amenemati y Senusret III, consolidaron el poder y emprendieron proyectos de construcción y exploración. Segundo periodo intermedio desde 1650 a 1550, otro periodo de fragmentación política y extranjeros en el poder. Los Ixos, un grupo de pueblos del Levante, gobernaron partes de Egipto durante esta época. Nuevo Imperio desde 1550 a 1070, este periodo fue testigo de un resurgimiento del poder egipcio. Faraones como Amose y Hatshepsut expandieron el territorio y fomentaron el comercio. Ramsés II, uno de los faraones más famosos, construyó numerosos templos y monumentos, y su reinado se considera el apogeo del Imperio Egipcio. Tercer periodo intermedio desde, 1070 a 653 a.C. Durante este tiempo, Egipto experimentó una serie de invasiones extranjeras y periodos de gobierno descentralizado. Período tardío desde 653 a 332 a.C. los persas aqueménidas conquistaron Egipto, seguidos por Alejandro Magno y los Ptolomeos, quienes establecieron la última dinastía faraónica. El Imperio Egipcio fue una civilización rica en cultura, religión, arte y arquitectura. Sus logros incluyen la escritura jeroglífica, la construcción de las pirámides, el desarrollo de técnicas de irrigación y agricultura, así como una compleja religión con deidades como Osiris, Isis y Ra. A lo largo de su historia, Egipto mantuvo una influencia significativa en la región del Mediterráneo Oriental y más allá. Cultura, religión, arte y ciencia y mucho más. La cultura egipcia antigua es una de las más fascinantes y distintivas de la antigüedad, con una rica herencia en arte, religión, literatura, arquitectura y prácticas sociales. Aquí hay un vistazo a algunos aspectos destacados de la cultura egipcia. Religión, la religión era central en la vida egipcia, con una creencia en un panteón de dioses y diosas. Los egipcios adoraban a dioses como Ra, el dios Sol, Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, Isis, la diosa de la maternidad y la magia, y Enubis, el dios de la muerte y el embalsamamiento. Arte y arquitectura, los egipcios son conocidos por su arte monumental, como las pirámides, templos y estatuas colosales. También desarrollaron técnicas de escultura, pintura y grabado en relieve. La escritura jeroglífica era utilizada para inscripciones en monumentos y templos, mientras que el papiro se utilizaba para documentos escritos. Literatura, la literatura egipcia incluye textos religiosos como el libro de los muertos, que ofrecía instrucciones y oraciones para el viaje al más allá. También hay obras literarias como, el cuento del náufrago, y, la historia de Sinue, que proporcionan vislumbres de la vida cotidiana y las creencias egipcias. Ciencia y tecnología, los egipcios realizaron avances significativos en áreas como la medicina, la astronomía y la ingeniería. Desarrollaron técnicas de irrigación para la agricultura, construyeron impresionantes estructuras como las pirámides con una precisión notable y tenían conocimientos avanzados en matemáticas y astronomía para crear un calendario. Sociedad y costumbres, la sociedad egipcia estaba altamente estratificada, con una clase gobernante compuesta por faraones y nobles, así como una gran población de campesinos y trabajadores. La vida cotidiana estaba influenciada por rituales religiosos, y las creencias en la vida después de la muerte tenían un impacto significativo en las prácticas funerarias y la preparación para el más allá. En conjunto, la cultura egipcia antigua sigue siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo debido a su duradera influencia en la historia de la humanidad y su legado duradero en el arte, la religión y el conocimiento. Victorias bélicas destacadas. La historia del Antiguo Egipto está llena de eventos y victorias que han dejado una marca indeleble en la civilización y en la conciencia histórica. Aquí hay algunas victorias destacadas de Egipto a lo largo de su historia, las fechas que se verán a continuación son siempre antes de nuestra era. Unificación bajo el reinado de Narmer año 3100, Narmer, también conocido como Menes, es considerado el primer faraón del Antiguo Egipto. Se le atribuye la unificación del Alto y el Bajo Egipto, lo que marcó el comienzo de una civilización egipcia unificada y el establecimiento de la Primera Dinastía. Construcción de las grandes pirámides desde 2600 a 2500, las pirámides de Giza, incluida la Gran Pirámide de Keops, son monumentos icónicos del Antiguo Egipto. Su construcción fue un logro monumental en ingeniería y arquitectura que demostró el poder y la capacidad organizativa del Antiguo Egipto. Expansión durante el Nuevo Imperio Desde 1550 a 1070, durante el Nuevo Imperio, Egipto experimentó un periodo de expansión militar y territorial bajo faraones como Sutmouze III y Ramsés II. Egipto extendió su influencia y control sobre territorios vecinos en el Levante y el sur de Nubia, estableciendo un vasto imperio. Batalla de Kedesh año 1274, la Batalla de Kedesh, librada entre el faraón Ramsés II y el Imperio Itita, es una de las batallas más famosas de la Antigüedad. Aunque la batalla terminó en un punto muerto, Ramsés II utilizó la propaganda para presentarla como una gran victoria, lo que fortaleció su posición y prestigio. Derrota de los Ixos año 1550, los Ixos, un grupo de pueblos del Levante, invadieron y gobernaron partes de Egipto durante el segundo periodo intermedio. Sin embargo, los faraones de la dinastía XVIII, como Amoseí, lograron expulsar a los Ixos y reunificar Egipto, marcando el comienzo del nuevo imperio. Victoria en la Batalla de Mejido año 1469, Sutmouze III libró una serie de campañas militares exitosas, incluida la Batalla de Mejido, donde derrotó a una coalición de ciudades-estado Kana en Las. Esta victoria aseguró el control egipcio sobre la región del Levante y estableció a Egipto como una potencia dominante en el Medio Oriente. Estas victorias destacadas ilustran la importancia y el poderío militar de Egipto en diferentes periodos de su historia, así como su capacidad para mantener y expandir su influencia en la región del Mediterráneo Oriental y más allá. ¿Cómo se vestían? La vestimenta en el Antiguo Egipto variaba según la época, el estatus social y la ocupación de la persona. Sin embargo, hay ciertas tendencias y características generales en la vestimenta egipcia que se mantuvieron a lo largo de los milenios. Linos y telas ligeras, debido al clima cálido del Antiguo Egipto, la ropa estaba hecha principalmente de lino, que era fresco y cómodo de usar en climas cálidos. Las telas eran generalmente de colores claros, como blanco o beige. Túnicas y kilts, tanto hombres como mujeres usaban túnicas largas, que podían tener mangas cortas o ser sin mangas. Los hombres a menudo llevaban un kilt, una falda corta ajustada a la cintura y sostenida por un cinturón. Las mujeres también podían llevar kilts, pero a menudo llevaban túnicas más largas y ceñidas al cuerpo. Calzado, la mayoría de las personas en el Antiguo Egipto caminaban descalzas, especialmente en interiores y en entornos cálidos. Sin embargo, a veces usaban sandalias hechas de cuero o papiro trenzado. Joyas y accesorios, tanto hombres como mujeres usaban una variedad de joyas y accesorios, como collares, brazaletes, anillos y pendientes. Estas joyas podían ser simples o elaboradas y a menudo estaban hechas de oro, plata, piedras preciosas y otros materiales. Maquillaje, tanto hombres como mujeres usaban maquillaje en el Antiguo Egipto. El kol, un pigmento oscuro hecho de galena o carbonato de plomo, se usaba para delinear los ojos y se creía que tenía propiedades protectoras contra el sol y las enfermedades. Tocados y peinados, los egipcios a menudo llevaban tocados, como tocados de tela o coronas decorativas, que podían indicar su estatus social o su rol en la sociedad. Los peinados también eran importantes y podían variar según la moda y el estatus social. En resumen, la vestimenta en el Antiguo Egipto era principalmente funcional y adaptada al clima y al entorno, pero también reflejaba la identidad, el estatus social y las creencias culturales de las personas. Arte culinarios. La comida en el Antiguo Egipto reflejaba la disponibilidad de alimentos en la región del Nilo y las prácticas culinarias de la época. Aquí hay algunos ejemplos de alimentos comunes y platos que se consumían en el Antiguo Egipto. Pan, el pan era un alimento básico en la dieta egipcia y se consumía en diferentes formas y variedades. El pan de trigo y cebada era común y se horneaba en hornos de barro. También se hacían panes más elaborados, como el pan de miel y frutas secas para ocasiones especiales. Cereales. Además del pan, los egipcios consumían una variedad de cereales, incluyendo trigo, cebada, mijo y kamut. Estos cereales se usaban para hacer pan, cerveza y se cocinaban en forma de gachas o papillas. Pescado y aves. El Nilo proporcionaba una fuente importante de alimentos y los egipcios consumían pescado fresco y seco. Las aves como patos y gansos también eran comunes en la dieta, especialmente entre las clases más altas. Frutas y verduras. Los egipcios consumían una variedad de frutas y verduras, incluyendo dátiles, higos, uvas, melones, cebollas, ajo, lechuga y pepinos. Estos alimentos se consumían frescos o se secaban para su conservación. Legumbres, los guisantes, lentejas y frijoles eran una importante fuente de proteínas en la dieta egipcia, especialmente para aquellos que no podían permitirse consumir carne con regularidad. Carne, aunque no era tan común como otros alimentos, la carne también se consumía en el antiguo Egipto. Las carnes de res, cordero, cerdo y aves de corral se consumían en ocasiones especiales o durante festivales religiosos. Bebidas. La cerveza era la bebida alcohólica más popular en el antiguo Egipto y se consumía tanto por razones nutricionales como sociales. También se bebía vino, aunque era menos común y se reservaba para ocasiones especiales. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de alimentos y los hábitos alimenticios podían variar según la región y el estatus social en el antiguo Egipto. Sin embargo, estos alimentos y platos proporcionan una visión general de la dieta y la gastronomía de la época. Momificación y creencias. La momificación y las creencias religiosas estaban estrechamente entrelazadas en el antiguo Egipto y desempeñaron un papel central en la forma en que los egipcios concebían la vida después de la muerte. Aquí hay una descripción de la momificación y las creencias asociadas. Propósito de la momificación, los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y consideraban que la preservación del cuerpo era esencial para asegurar una existencia continua en el más allá. La momificación era un proceso complejo que implicaba la extracción de los órganos internos y la deshidratación del cuerpo para evitar la descomposición. Proceso de momificación. El proceso de momificación implicaba varias etapas. Primero, se retiraban los órganos internos, excepto el corazón, que se consideraba el asiento del alma. Luego, el cuerpo se limpiaba y se cubría con natrón, un mineral desecante, para eliminar la humedad. Después de varias semanas, el cuerpo se lavaba y se ungía con aceites aromáticos antes de envolverlo en vendas de lino. Creencia sobre el más allá. Los egipcios creían que después de la muerte, el alma del difunto pasaba por una serie de pruebas y juicios antes de alcanzar la vida eterna en el más allá. La preservación del cuerpo y la provisión de alimentos, artículos funerarios y hechizos mágicos en la tumba ayudarían al difunto en su viaje hacia la vida después de la muerte. Libro de los muertos. El libro de los muertos era una colección de textos funerarios que se colocaba en las tumbas para ayudar al difunto en su viaje al más allá. Contenía oraciones, hechizos y guías para superar los obstáculos y juicios que enfrentaría en el más allá, así como instrucciones para la preservación del cuerpo y la realización de rituales funerarios. Creencias en los dioses del más allá. Los egipcios adoraban a varios dioses relacionados con la vida después de la muerte, como Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, Enubis, el dios de la embalsamación, y Mat, la diosa de la verdad y la justicia. Estos dioses desempeñaban un papel importante en los rituales funerarios y en la protección del difunto en el más allá. En resumen, la momificación y las creencias religiosas estaban estrechamente vinculadas en el antiguo Egipto y reflejaban la profunda preocupación de los egipcios por asegurar una vida eterna después de la muerte. La preservación del cuerpo y la realización de rituales funerarios eran considerados fundamentales para garantizar el bienestar del difunto en el más allá. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por las fascinantes prácticas y las profundas creencias del antiguo Egipto. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la historia y te hayas maravillado con las maravillas de esta civilización antigua. Si quieres seguir explorando más sobre la historia, la cultura y los misterios del pasado, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los rincones más intrigantes. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio y únete a nuestra comunidad de exploradores. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!